En tan solo su primer fin de semana de estreno, la película de Avengers Endgame logra recaudar a nivel global más de 1.200 millones de dólares, lo cual quiere decir que en todo el mundo ha hecho una recolección importante de dinero, haciendo que la mayoría de las personas la consideren como la película de superhéroes más taquillera en la historia, y según la opinión de un servidor, probablemente llegue a posicionarse como la película más taquillera en la historia del mundo. Sin embargo, esta película no es una película perfecta, prueba de ello son los errores que hemos visto a lo largo de ella, y el día de hoy vamos a hablar de uno en particular. El misterio del Capitán América Anciano Hace algunos días, los hermanos Rousseau dieron por entrevista a una famosa revista, datos sobre este misterioso Capitán América Anciano, ya que a la mayoría de nosotros nos parece muy extraño que después de lo que describieron en la película, descrito por Hulk, descrito por la Ancestral, y luego mostrándonoslo de manera gráfica con Nebula, cuando Nebula del futuro mató a Nebula del pasado y no se alteró, es la regla principal de los viajes en el tiempo de Avengers. Ellos nos describen que al viajar al pasado, el futuro se vuelve su pasado y el pasado se vuelve su futuro, por lo que al modificar el lugar donde están ahora, que es el pasado, no alteran el futuro, sino que crean unas líneas temporales alternas, entonces ellos se rigen bajo el principio de líneas temporales alternas, que son creadas cuando se modifica algo en el pasado. Este es un tema bastante complicado, vamos a hacerlo lo más fácil de entender posible, ¿vale? y les voy a poner el ejemplo más práctico que se me ocurre y el que mejor puedan entender. En una escena de la película de Endgame, Brody, o mejor conocido como War Machine, propone que viajen al pasado y que estrangulen a un Thanos bebé, y eso hizo que la mayoría en la sala del cine se rieran, sin embargo, Hulk, o Profesor Hulk, dijo que esto no era posible, y ahí viene toda la explicación que dimos a hacer un momento. Ahora, en la práctica que hubiera pasado, de acuerdo al principio de ellos, si ellos viajaban al pasado y mataban a Thanos bebé, lo que hubiera pasado es que su futuro hubiera seguido exactamente igual, sin embargo, hubieran creado una línea temporal donde Thanos nunca hubiera sido el enemigo principal porque hubiera muerto, pero los Vengadores, al volver a su futuro, al que les corresponde a ellos, la realidad es que medio universo seguiría destruido y no hubiera cambiado absolutamente nada. Entonces, si ellos modifican algo del pasado, crean una historia alterna a lo de ellos, ¿sale? Espero que con eso haya quedado más claro. Ahora, ¿cuál es todo el problema entre los viajes en el tiempo, todas las líneas alternas que se crean y este Capitán América Viejo? Bueno, el problema es que este Capitán América Viejo contradice todo lo que se dijo en la película, ya que cuando Capitán América viaja a entregar las gemas justamente unos momentos después de que fueron tomadas para que no creemos líneas alternas donde no existen las gemas, vemos que no vuelve a su línea de tiempo correcta, o sea, no vuelve un Capitán América joven y nos da el reporte de que entregó las gemas, sino por el contrario, vemos que hay un Capitán América anciano sentado en una banca esperando justamente a que se acerquen sus amigos para entregar posteriormente el escudo del Capitán América a Falcon y cederle el manto a este nuevo Capitán América que sería Falcon. Ahora, ¿por qué es que esto rompe todas las reglas? Bueno, porque si el Capitán América se decidió quedar en algún punto de la historia, ese Capitán América está creando una línea temporal nueva en donde él debería envejecer y debería de llegar a esa edad y verse así de anciano, pero no debería de ser visible para los vengadores de nuestra línea temporal, porque en su línea temporal de ellos se quedaron hasta que el Capitán América desapareció, por lo cual no deberíamos de ver un Capitán América anciano, sino simplemente ya no debería haber Capitán América y punto, o sea, a cabo ya no hay más nada. Sin embargo, lo vemos en nuestra línea temporal, ahí todo anciano, entonces, ese es el error principal que a muchos de nosotros como fans nos puso de cabeza y estuvimos buscando una explicación. Bueno, pues en días pasados, como les comentaba, los hermanos Rousseau dieron una explicación, nos confirmaron la teoría que teníamos muchísimos, que este Capitán América se quedó en otra línea del tiempo, creó una línea alterna donde quedó con Peggy Carter, envejeció y después volvió aquí a esta línea a visitar a los vengadores, y además también confirmó el hecho de que en esa línea temporal donde él estuvo, hubo en su momento dos Capitanes América. Sí, así como lo escuchas, dos Capitanes América. ¿Y por qué dos Capitanes América? Bueno, porque cuando él volvió, el Capitán América original de esa línea de tiempo estaba congelado. Recordemos que en la película del primer vengador, el Capitán América había quedado congelado, y además llegó este Capitán América original, que es el de nuestra línea del tiempo, y se quedó a vivir con Peggy Carter. Entonces, él envejeció, seguramente en el futuro descongelaron al otro Capitán América, y él fue el que estuvo peleando al lado de Tony Stark, y bueno, ya la historia que conocemos, ¿no? Sin embargo, esto lejos de tranquilizarnos, nos da mucho más dudas todavía como fans. Dudas como la siguiente, si él se quedó toda la vida de Peggy Carter ahí con ella, envejecieron, y seguramente falleció Peggy Carter, cómo el Capitán América logró regresar a la línea original, a la línea temporal de los vengadores que conocemos nosotros. Cómo les hizo esa visita para entregarles el escudo del Capitán América y cederle ahí el manto a Falcon. Esa es de las dudas más importantes, pero también hay otras. Por ejemplo, tenemos el entendido de que el Capitán América regresó todas las gemas a su lugar, incluida la Gema del Alma. Ahora, lo que muchos fans se están preguntando es ¿qué pasa en esa situación? Si para recibir la Gema del Alma es necesario ofrecer un alma, ¿para dar la Gema del Alma también sería necesario? Entonces, lo que muchos especulan es el funcionamiento de la Gema. Si es que funcionara así, deberíamos de tener de vuelta a Black Widow, ¿correcto? Pero de momento, pues, es una teoría, nadie sabe nada y vamos a tener que esperar a que nos confirmen algo los hermanos ruso porque Black Widow tiene confirmada su propia película y lo que yo pensé después de salir de ver Endgame fue, bueno, pues la película ser en el pasado, pero aún no lo sabemos. Entonces, todavía tenemos esa posibilidad ahí, ese pequeño rayito de esperanza. Ahora, hay un montón de dudas, por ejemplo, que se me ocurren a mí. Por ejemplo, cuando el Capitán América se subió a la máquina para viajar en el tiempo, llevaba con él las gemas y llevaba el martillo de Thor. Yo asumo que ese martillo lo regresó a su respectiva línea del tiempo porque en ese momento Thor iba a tener una pelea con los elfos oscuros. No se nos explica, pero yo estoy dando por hecho que entregó el martillo y ya, hasta ahí ya no hay más nada. Pero sabemos que el Capitán América llega a una línea temporal y se queda con Peggy. Ahí es donde viene un montón de dudas que yo tengo. Por ejemplo, el Capitán América sabemos que es lo suficientemente sentimental y se deja influenciar por este tipo de cosas para tomar decisiones que bien podrían o no ser buenas para las demás personas. Por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo de Civil War, todo lo que pasó por intentar defender al Bucky y demás. Y ahorita más reciente con esto. Él está dispuesto a modificar una línea del tiempo con tal de cumplir su sueño que era quedarse con Peggy Carter. Aquí es donde surgen mis dudas. ¿Qué tanto podría haber modificado la existencia de un Steve Rogers en todo el tiempo que estuvo congelado el Steve Rogers original de esa línea del tiempo? O sea, que tengamos dos. Por ejemplo, sabemos que el soldado del invierno asesinó a los padres de Tony Stark. Este hecho y el hecho de que el Capitán América no se lo haya contado a Tony en su momento fue lo que detonó ya el acabose del Civil War en las películas. Gracias a esto, Tony Stark estaba dispuesto a matar a Bucky e incluso al Capitán América si éste se entrometía. Ahora, sabiendo esto, ya el Capitán América en esta línea del tiempo habría sido capaz de comentarle eso a Tony Stark justamente para prevenir que tuvieran esas peleas. Y de ser así, ¿qué otras cosas podría haber hecho? ¿Incluso podría haber ido a evitar que el Bucky o el soldado del invierno matara a los padres de Tony Stark? Hay un montón de interrogantes porque lo que nos dijeron los hermanos Rousseau es que estuvo ayudando como héroe en ese tiempo que él estuvo con Peggy sin embargo ya decidió construir una vida al lado de ella. Entonces, ¿sería posible que en ese tiempo que estuvo como superhéroe haya hecho esto? Porque esto sería alterar totalmente esa realidad. Pero sabemos que el Capitán América sería capaz de eso. Entonces, él ya tuvo toda la experiencia de lo que pasó antes. Pudiera modificar en muchos hechos para que salieran lo mejor posible y no tener tantos problemas como nosotros lo vimos en la línea temporal original. Por ejemplo, el hecho del 2012 de la invasión Skrull con Loki, quizá el tema de Age of Ultron, todas esas cosas. No sabemos qué tanto se pudiera haber modificado esa línea temporal con el hecho de haber llegado el Capitán América ahí. Y probablemente no lo sepamos en un buen rato. Es uno de los misterios que se van a llevar ahorita. Por lo pronto los hermanos Rousseau dijeron que esa es una línea temporal alterna y que no se va a explorar de momento. Entonces, pues solo son especulaciones nuestras, pero quería comentárselos porque con esto de las líneas temporales alternas se abre todo un mundo de posibilidades. También tenemos el hecho de que nadie se va de manera permanente. Si bien ya vimos que Tony Stark murió en esta película, pues existen las líneas temporales alternas donde pudieran ir por él y que les ayude para algún problema en el futuro. Y pues nada, hasta aquí termina el video. Espero que te haya gustado porque esto va a desatar un montón de teorías de fans sobre este universo. Esto nos va a volver locos el tema de las líneas temporales alternas. Entonces, hay que esperar a que todo se calme porque por el momento todo son especulaciones. No sé si Marvel lo va a explorar en un futuro, pero pues estaría interesante y al mismo tiempo complicaría muchísimo las tramas de las películas. Entonces, pues a ver qué tal. Listo, me despido, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Bye.